Mi familia tuvo una vivencia, bueno, eran como rojillos, si quieres llamarlo así, ¿no? Y bueno, pues vino la guerra y mi padre cuando aquello, claro, estaba soltero, por supuesto, y mi madre soltera también. Mis abuelos no tuvieron problemas, mi abuelo por parte de mi madre sí, porque antes del 36, pues mi abuelo tenía un coche particular para él y para sus hijas, tenía un camión porque tenía una fábrica de gaseosas, tenía un bar, en fin, era un hombre casi, casi pudiente, digámoslo así, ¿no? Tenía cuatro hijas y no les faltó nunca de nada, antes, antes de. Y después de, pues vino la familia a la hecatombe, pues le quitaron la fábrica, le quitaron las máquinas para hacer las gaseosas, y el hombre enfermó y yo creo que a consecuencia de ella, yo he ido en casa, que murió. Y luego mi abuela, mi abuela, la de, por parte de mi madre, que era de aquí, del pueblo de Eras, pues se tuvo que dedicar al estraperlo, comprar aquí a dos y vender atrás o lo que había de antes, para sacar un duro, para sacar a las cuatro hijas adelante. Luego ya mis tías, cuando fueron mayores, pues dos se fueron a trabajar al hospital de Pedrosa, aquí a Pontejos, y Luisa y Cuca. Luego Carmina se quedó en casa y mi madre, pues se casó y se fue a vivir con mi padre, claro. Bueno, pues la familia era una familia de gente obrera, y mi padre trabajaba en los astilleros, mi abuelo en La Penilla, porque vivíamos con mis abuelos en la casa de Aguilera, y entonces éramos tres hermanos, José Luis, Leandro y Vicente, que era yo. Y bueno, mi madre también se dedicaba a peinar por las casas, moños y eso, ya sabes, en aquellos años había que llevar un duro a casa. Y mi madre, pues, pues, y nada, hacía unos moños de esos, muy bien, era buena peluquera. Y mi padre era los astilleros. Mi padre era ajustador, mecánico de motores de barcos. Después terminó, se jubiló siendo verificador, el que en las piezas tomaba las medidas con los micros y a la milésima de milímetro. Era un artista y tenía muy buenas manos, hacía cosas... Yo era muy travieso, no travieso, era un crío, al cual, pues, me gustaba mucho andar por el pueblo. Yo pescar, ya te lo comentaré, empecé desde muy chiquitín, porque en mi casa siempre hubo una embarcación. Y no se vivía. Ya mi abuelo trabajaba y mi padre trabajaba, pero mi bisabuelo era pescador, no tenía oficio. Mi bisabuelo tuvo nueve hijos y teníamos una barquilla con... Se echaba la red en las playas aquí en la bahía de Santander y el día que pescaba comía y el día que no pescaba, pues, se comía de lo del día anterior. O sea, que no había otra cosa. Y yo de chiquito, pues, lo empecé a mamar con mi abuelo y con mi padre y así seguí, y he sido pescador toda mi vida. Y he tenido embarcación toda mi vida. Y antaño, cuando yo era un niño, había una pedina de pescadores aquí, que ya toda era gente mayor. Bueno, gente mayor, con relación a mí, sí, era gente mayor. O yo que yo cuando... Yo era el Benjamín de la peña. Claro, fíjate, yo tengo 75 años. Cuando yo tenía 12, pues, y todos eran mayores, pues, todos han fallecido. Todos, todos. Gente buena, gente pescadora y no es como ahora. Ahora la cosa ha cambiado muchísimo aquí. Bueno, pescadores quedan cuatro. Dos, uno o dos buenos pescadores se murieron el año pasado. Había uno muy bueno que vino de San Vicente a la Barquera. Se le podía oír hablar porque... porque aprendías. Yo también, yo tuve esa costumbre, esa sana costumbre, de oír, ver y callar, pero de la gente que sabía escuchar. ¿Comprendes? Para si el día de mañana puedes impartir alguna cosa para... Yo he enseñado a muchos niños a pescar, estando en la beña de pescadores. Sobre eso hay un reportaje ahí, en un diario montañés, una hoja entera que me hacen, hay apoyado en la barandía del muelle, y cuento más o menos lo que era la ría, lo que es la ría, y vamos, sí que no se puede vivir como antaño, como vivía mi bisabuelo, no se puede vivir de la ría. No hay, ya no hay almejas, no hay peces suficientes como para vender, para mantener una familia, y a mermar mucho. Y luego la ría también se le ha robado mucho terreno. Tened en cuenta que todo el aeropuerto, eso era mar. Hasta donde está Eroski o Prika o eso, llegaba a la mar. Todo eso relleno, parte del aeropuerto relleno. Y donde está el polígono de Raos y todo eso, eso era mar. Eso lo he conocido yo llegando al lago hasta la carretera. El remón, los que hemos tenido embarcación y nos han, prácticamente, hemos nacido debajo de un panel de un barco, de un bote, pues nos ha tirado mucho, y a mí el remón me ha tirado mucho. Yo empecé a remar, yo fui remero de, antes del 66, que es cuando se hizo la trainera, había bateles. El batel es como una trainera, pero de cuatro personas. Y entonces ellos remaban bateles, y remábamos cuatro, Gelito, Elías, Marolín Veramente y yo. Y de patrón estaba José Cortina, que es hermano del que fue alcalde, de Cortina, de Carlos, que murió, murió bien joven. Y después ya empezó la trainera. Y el remo lo he seguido toda la vida porque, aparte de eso, he sido socio, he colaborado con el remo, porque yo he tenido dos motoras que las he puesto siempre al servicio del remo, o bien para poner balizas, o para seguir a la trainera, o para llevar a remeros, o para... El remo ha sido, pues eso, también entiendo bastante de remo, porque lo he mamado, una palabra. Y lo sigo, lo sigo muy de cerca. Aquí había pandillas en los barrios, y hacíamos guerras entre nosotros, con palos y con flechas y con los tiragomas, y la banera contra la calle San José, y eso. Hay veces que te hacían, daban una piedra en la cara y te hacían una brecha, o te hacían sangrar, o... Sí, sí, o te ponían los morros así. Sí, tenía yo seis años, y en la parada del autobús, aquí en Astillero, pues había uno que tenía una escopeta de perdigón, de esas de Balines, y andaba cazando gorriones por los aleros de las casas y eso, y estaba con un chaval que venía de Madrid, solía venir de Madrid, con un hermano. Y le dije yo, fíjate, con seis añucos, Metri, llévame a cazar, fíjate, a cazar. Y fue el otro, le dijo, tíralo un tiro. Y fue Metri, apuntó, y sin eso, pum, tiró con la escopeta de perdigón. Y me pegó el perdigón en el ojo, me pegó aquí. Y claro, el golpe que me pegó el perdigón, me cortó el ojo por dos sitios. Tengo un ojo de cada color, el ojo es el mío, pero me le... perdí la vista de él. A medida que me he ido haciendo hombre, pues he recuperado bastante vista. Veo colores, veo que os movéis y tal, pero no me... para leer y para todo eso no... Pero pasé unos años, pero negro, negro, o sea que... Y luego, por lo que tengo entendido, el ojo le sube siete nervios. Y a mí de ese ojo, por eso le viro para acá, me da, miro, joder, no sé qué, yo me escojono de risa, que más me da a mí. Tiren los nervios y como tengo cuatro rotos, pues tiran los que tengo y me meten el ojo aquí, el otro lo tengo normal siempre, pero le meto para acá. Por eso cuando he jugado al fútbol y me han tirado algún penalti, algunos siempre decían, tírale por el ojo bueno y tal. Sí, sí, ha sido una risa también lo del ojo. Fue una desgracia, oye, ¿qué vas a hacer? De chiquillo. Y luego ya ves, he sido cazador y tengo una pila de armas en casa de la de Dios. Cosas de la vida. Pues yo empecé aquí en el Redondel, de niño, de muy niño, de seis, siete, ocho años. Aquí había un torneo en verano y se hacían equipos de los barrios, de los barrios de aquí del pueblo, Frajanas, La Prospe, aquí la calle San José. Había cinco o seis equipos, aquí la Fuentuca, que era el equipo de aquí. Y éramos todos chavales que íbamos a la escuela, juntos, aquí. Y jugábamos de cinco en cinco. Yo siempre he sido portero. Yo era portero cuando aquello. Y he sido portero hasta que lo he dejado. Que yo he dejado el fútbol, vamos, de ponerme debajo una portería a los cuarenta y muchos años. Porque después del fútbol empecé el fútbol sala, que llaman, y jugué aquí en el Cantabria. Cuando se hizo la primera división de fútbol sala en Cantabria, éramos uno de los equipos de fútbol sala de primera. Y en cierta ocasión ganamos a un equipo, ahí en los Escolapios, en el pabellón, a un equipo que era de campanillas. Jugaba José María García, que es el famoso locutor. Jugaba Mancio, el que jugó en el Real Madrid. Interview Joy se llamaba aquel equipo, que era de gente que había jugado al fútbol y había vivido de ello. Y les ganamos 2-1 aquí, los tontos del pueblo. 2-1 les ganamos a Interview Joy. Te estoy hablando del año 80 y... 80 o por ahí. Oh, y los guateques, famosísimos. Los guateques los hacíamos debajo de la... Teníamos un local que era la farmacia de Arce. Que ahí veníamos con las chavalitas. Normalmente con las del pueblo no ligábamos. No, no. Teníamos novio casi en Maliaño y en Santander. Aquí las del pueblo no nos querían, no. No, no, no. Y traíamos chavalas de por ahí. Cuando, joder, los discos de poníamos... Teníamos un picú. Y todos los discos que salían de los Beatles y de los Tonkas y de los Rollings y todo eso. Y todo dinámico y cosas así, todos pasaban por ahí. Los domingos aportábamos un dinero cuando aquello, 3-4 duros, para una Coca-Cola y ginebra de esa mala de Garrafón que mataba. Y hacíamos el guateque con chiquilla, poca luz. Y hay algunos que se casaron con las chavadas que se echaron allí de novia. Sí, sí. Los guateques. Un día le vinieron pandillas a Santander, los gandongos. A mí no, a mí no, porque yo ya cantaba en Los Quecos y me conocían de Santander y me respetaron. Pero a mis compañeros algunos le dieron unas hostias. Y nos bebieron los cubalibres. Nos bebieron la Coca-Cola y la ginebra y nos dejaron allí. Nada. Pero algunos que se pinaban, leña. A mí no, a mí me respetaron. Yo era cantante Los Quecos. Los discos los cogíamos en Santander, en Sonora Radio. Y en Alegría. Eran dos tiendas de discos. Y ahí comprábamos los discos. Aportábamos un minerete cada uno y se compraban. Eran discos de vinilo, de dos canciones cada disco. Y luego había aquí una sala de futbolines, o de Paco el de los futbolines, que tenía una sinfonola, una gramola de esas. Y valía una peseta. Echabas una peseta y marcabas un disco. ¿Y cuánto hemos cantado allí? Y cuando salió el Tush and Shab, el Seal of You, de los Beatles, el Please, Please Me. Ahí agarramos. No, no, no. No quiero decir. Era la hostia. Lo pensábamos como Dios. Escuchábamos mucho Caravana de la Alegría, que la dirigía nuestro buen amigo Federico Yata Carrera, un hombre que no se tenía que haber muerto nunca. Y era un fenómeno. Y ese nos alegraba la vida. Ponía música, todo lo moderno. Tenía amistad con mucha gente importante de la música. Te voy a contar yo una anécdota con uno de los amigos de Federico. Era Julio Iglesias. Y estando yo cantando en Chiqui, al principio de entrar yo en Chiqui, pues yo tenía un camerino particular, un camerino para mí, para el cantante. Y solo. Con el espejito, con las luces, con un par de sofás. La orquesta, los corimbos a un lado y yo en otro camerino. Y vino a cantar Julio Iglesias con su traje azul, de cierto pelo, que fue cuando cantó Wendolín en la televisión, que estuvo dos años seguidos. Vino a Santander a cantar dos días. No sé por quién la contrató, que vino a Chiqui. Entonces la dueña de Chiqui y Conchita me dijo que le dejase el camerino mío a Julio Iglesias. Y me lo dijo, oye, mira, tienes que quitar la ropa que tengas ahí, pasarla donde los corimbos y tal, que va a venir Julio Iglesias, va a traer los trajes y tal. Y sí, sí, oye, así lo hicimos. Hablé con él y cuando nos dimos la mano, estuvimos ahí charlando un rato, yo quité mi ropa y ahí, en el camerino mío, estuvo dos días Julio Iglesias. Cuando Julio Iglesias se marchó tal, cogí mi ropa del otro lado y otra vez al camerino del artista. Sí, sí, pero me pasó eso, que tuve que dejar el camerino. La escuela de antaño, la escuela de los chicos estaba abajo. Y la escuela de las chicas estaba arriba. Y había cinco grados. Igual en chicos que en chicas. Y claro, por supuesto, nosotros, estaba el primero, que en el primero estaba don León, de maestro, don Baltasar Vaquero estaba en el segundo, don Barriguita estaba en el tercero, don José Luis Santos en el cuarto, y don José Luis, y don José Luis en el quinto. Y ahí era lo que era lo normal. Y luego cada uno se iba a estudiar una carrera o bachiller o lo que fuese. Aquí era la primaria, eran cinco grados. Ya te digo, íbamos por la mañana y por la tarde, clase por la mañana y por la tarde. Con un recreo, que el recreo salíamos todos, fíjate, que todos los chiquillos del pueblo a jugar ahí a la planchada, y lo que llaman a planchada, a jugar a las canicas, al marro, a la pionza, o lo que se jugaba de antes, a la cadaneta. Y la chavala lo mismo, arriba. Y a los nueve años pasé a la Academia Puente. Y en la Academia Puente estudié hasta casi los 16, porque ahí hacías el comercio, el comercio práctico. A los 16 años ya empecé a trabajar yo en la gestoría Diego, autoescuela, gestoría autoescuela Diego, Santander. Trabajaba ya mi hermano José Luis, mi hermano el mayor, que también hizo el comercio, trabajaba allí ya. Logación de profesor de autoescuela, y luego las gestiones de los carreras de conducir, vamos, todo lo que era una gestoría. Licencias de armas, transferencias de coches, escrituras de compraventa de pisos, toda esa cuestión se hacía en la gestoría. Y eso lo hacía yo. Lo hacía yo cuando estaba allí. Luego ya me vine a los astilleros. Bueno, también trabajé en la gestoría de censura Iona, aquí en Astillero. Y luego de la gestoría, pues, me vine a los astilleros, porque cuando aquello ya tenía novia, la que fue mi primera mujer, y se ganaba más en los astilleros que en la oficina. Y entonces había que donde más pagasen, a ver si me entiendes. Y ahí estuve hasta que después, estuve muchos años, desde el año 71 o por ahí, hasta que me he jubilado. Me he jubilado en el 2001. Todos esos años que han transcurrido, he estado dentro de los astilleros, bien en una compañía o bien en la plantilla. Efectivamente, la IMI, IMI se llamaba, Instalaciones y Montajes Industriales. Cuando yo entré, habría unos 650 de plantilla. Más otros, cuando yo entré, te estoy hablando del año 70 y algo. Y otros 600 o así que veníamos de compañías. Ahí entraban 1.200 personas todos los días, en aquellos años, entre la gente de la casa y la gente de las compañías. Pues ahí al principio, pues estuve de administrativo y luego ya aprendí también a soldar, soldar el acero y a cortarle con el soplete y a tirar de porra y de martillo. En fin, para hacer los barcos de hierro hace falta una serie de cosas y eso es lo que aprendes ahí. Y luego ya pasé a los astilleros y entré de la compañía, entré de pañolero al pañol. El pañol es donde se reparte la herramienta a los obreros, porque hay mucha diversidad de herramienta y entonces los obreros van allí, oye, déjame una porra o dame un martillo o dame no sé qué y tú lo vas apuntando lo que va llevando a cada cual para que luego te lo devuelva. ¿Sabes? Porque ese material es de los astilleros y hay que devolverlo para que lo use otro. Ordenanza y telefonista y gestor también, porque también llevaba las cosas para hacer en Santander, pues en Hacienda, en los bancos, a pagar letras en un lado o en otro, me movía de esa forma. Con mi coche particular me pagaban un dinero y yo con mi coche iba y venía y venía y iba y de vez en cuando también iba a buscar gente, gente que cuando existía eso de mandarte al paro porque no había trabajo, te mandaban a casa, regulado, y cobrabas igual, pero te mandaban a casa, no venías a los astilleros. Entonces había gente que vivía en pueblos de la provincia que no tenían teléfono y a mí en personal me daban una lista con la dirección de cada cual y yo cogía mi coche a casa de fulano, oye, mañana a las ocho a trabajar y fulano a las ocho va a trabajar, el turno de tarde y tal. Y eso también lo hacía yo, sí, sí, de avisador. Había que hacer de todo, lo que te mandasen. Hubo periodos buenos y periodos malos. Primero éramos de astilleros españoles, del INI, donde hay INI, astilleros españoles, y luego hubo mucho tumulto aquí, mucho lío, porque nos querían vender a una empresa privada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, de ser de una empresa del Estado a ser una empresa privada, iba como del agua al vino, porque al fin y al cabo la empresa del Estado es del Estado y estás ahí fijo, pero lo compra en particular, le va mal, ¿y qué pasa? Es el miedo que teníamos los seiscientos tíos que había ahí, o los ochocientos o los novecientos. Y entonces tuvimos muchos problemas de huelgas y de paros y de muchos líos. Hubo muchos líos muy gordos en este pueblo. Incluso hubo percances con la Guardia Civil y la Policía Nacional, como puedes ver por ahí, aquella pirula que se organizó aquel día, que tiramos un coche al agua de policía en Santander. Sí, sí. Y ya te digo, correr delante de los guardias, muchas veces, incluso aquí en el pueblo, para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. Son cosas para recordar y para contarlas, claro. Yo recuerdo que explotó una vez un barco en Ocaña, creo que te lo comenté, en Ocaña se llevó cinco víctimas. Un barco que vino a reparar y metieron el soplete y pegó una gran explosión y mató a cinco personas. Sí, sí. Estaba el barco amarrado en la correa, en la ría, y explotó, la explosión la hizo hacia la mar. Si la hace hacia el taller, igual hay alguna víctima más. Eso ha sido el mayor golpe que ha habido aquí. Porque se trabajaba, había veces que se trabajaba en malas condiciones, en malas condiciones de que nos arriesgamos mucho. Sin conocimiento, la verdad. Después ya salió, pues, después se hizo un comité de seguridad y lo miraban más. Te obligaban a subir con arnés, a eso, el casco, botas y tal. Anteño trabajábamos con una visera y sin guantes y en zapatillas. Era otra cosa. Pues lo que más me marcó a mí fue la incertidumbre. Una incertidumbre porque cuando aquello yo ya estaba casado y tenía familia, y quieras que no, el pensar que esto se te vuela a ver dónde vas. Di que yo, yo soy de los menos afectados porque yo en aquellos años estaba cantando en el chiqui y tenía un buen sueldo. Luego mi mujer era modista, cosía muy bien, por cierto, y se ganaba su dinerete. Y entonces, oye, en casa éramos cuatro y no lo hemos pasado achuchado en una palabra. Pero claro, yo en mi caso tenía donde agarrar, pero es que había gente que tenía familia y que no tenía nada más que esto. Eso supongo que lo pensarían mucho más, ¿sabes? Bueno, hasta que ya poco a poco se fue arreglando y luego después de varios años pues nos vino la posibilidad esa de jubilarnos, jubilarnos en muy buenas condiciones y nos jubilamos, nos jubilamos. Cuando llegabas a los 52 años te mandaban para casa prejubilado, no jubilado, prejubilado. Ya empecé aquí, ya empecé aquí en la iglesia siendo un niño porque ya te digo que yo tenía una voz igual que una chiquiyuca, tenía una voz muy fina y la música se me da muy bien porque tenía una oreja terrible y cantaba a los villancicos, los solos de los villancicos y cosas de esas las cantaba yo con 8, 9, 10 años, una voz finina y con la pandereta y con ese rollo y luego de ahí en la Academia Puente cuando estudiábamos en la Academia porque la Academia pasó a ser Academia a luego ser Colegio, ya en el Colegio Puente hicieron un coro y cantábamos cantábamos en el coro yo era tenor solista del coro de la Academia y luego del coro de la Academia ya con 16 años entré en el coro Astander en el coro de la empresa que es donde cantaba mi hermano el mayor y mi padre éramos 35 voces masculinas y cantábamos montañesas y cosas de esas y el director era Francisco C. de Adana que era hijo del que era director de la banda municipal de Santander en aquellos años y tiene muchas canciones montañesas editadas por él hechas por él muy buenas canciones montañesas e incluso ese coro hicimos varios discos de los que por ahí andan y cintas y cosas estoy hablando de hace muchísimos años porque el coro está formado mi padre fue uno de los de los pioneros en formarle está en el año cincuenta o cincuenta y dos por ahí se hizo el coro yo he estado dos o tres veces fuera he estado en Torrevieja fuimos a un festival nacional de habaneras y quedamos en segundo lugar fuimos coros coros de toda España había que cantar dos o tres canciones más luego una habanera una habanera estricta para el concurso y quedamos los segundos y luego he estado un par de años también en el Santiago Bernabéu en el estadio del Madrid porque en vida de Franco se hacía el 1 de mayo se hacía la fiesta del obrero o eso y en Madrid en el estadio se hacía un festival al que iban atletas iban coros danzas cosas de esas y se hacían ese día asistía al caudillo y todo eso y íbamos nosotros de Cantabria íbamos el coro de Astander íbamos a poner voz voz al himno que se cantase o lo que sea sí, sí y yo fui ya te digo tengo no sé si habrá alguna foto por ahí de 16 o 17 años tendría allí en el estadio de Santiago Bernabéu cantando te pagaban cuatro días ibas a un hotel te pagaban cuatro días te daban dieta te daban un dinero para gastar diario o era una bicoca ya lo creo ir a Madrid lo estábamos esperando como el agua de mayo todos los años claro llevamos un autobús aquí en fiesta se hacía en el redondel se hacía la romería y había un muchacho que tenía una guitarra eléctrica que se llamaba Fernando y que tocaba en la y tocaba en la en la romería en la orquesta vamos en la orquesta sí y estábamos Marolín Dirube uno de la pandilla y yo con nuestras novias en aquellos años que eran dos hermanas que venían de Madrid las de Pololo Pololo era el tío y nosotros le llamábamos las Pololas porque tenían una casa y una finca allá abajo venían de Madrid las madrileñas para nosotros y luego salía con Mamen y yo salía con Talín con la hermana mayor y estábamos bailando coño que subes a cantar que bueno toda la pandilla al lado con las chavalas que subes a cantar que no subes a cantar pues yo que tendría 14 años o por ahí que subes que no subes que cuando se dieron cuenta Vicente ya estaba arriba y canté una de Rita Pavone una de Rita Pavone y el Tui San Sao de los Beatles no sé si canté de Rita Pavone fue la del martillo y el Tui San Sao de los Beatles y el Tui San Sao ahí empecé yo tengo 14 años fui a la Selva Negra y me llevaban todavía estaba estudiando yo en la academia y me llevaban allí yo cantaba aquella era una casa de citas primero en la sala de fiestas que ahí vino gente muy famosa a cantar la Selva Negra venía gente muy importante pero de noche era un chiringuito y yo iba a cantar al chiringuito y cuando se acababa todo el folclore a las 4 de la mañana venía un taxi de Santander a buscar a las citis a las nenas y me montaban con ellas y me dejaban aquí en el muelle y me daban una patada a la niña para casa y yo subía andando a casa me echaba a la cama y a las 9 de la mañana otra vez a la academia y los quecos entran porque yo cuando aquello ya trabajaba en la gestoría en Santander y algún día en la playa o algo así yo creo que en la playa pues hemos estado cantando o alguna cosa y uno de ellos que andaba por allí coño ¿te interesaría cantar en un conjunto y eso? coño sí y tal los quecos que tenían un pelo hasta aquí tienen unas melenas bueno cuando aquellos los quecos era un boom era no tenían pelo largo nada más que ellos una pinta yo que he llevado el pelo cortito siempre guapín joder y empezamos a ensayar ensayar y ya empezamos a tocar la primera tocata la hicimos en el cine de Maliaño que estaba así de chavalas chavalas chavales fue un exitazo joder uff the boys boys de los pitos bueno boys en inglés de garrafón que ya sabes era como la ginebra mala no te mataba pero te atontaba a cuando aquello valía luego yo con los galeotes con los galeotes ya cobramos más éramos cuando aquello éramos los galeotes fueron en aquellos años el grupo a machacar el el más admirado por todos era el que mejor sonaba el que mejor tocaba los mejores aparatos teníamos hasta burgo una propia camión propio y unos nos rifaban a santoña al lado a laredo a un lado a otro a bilbao a ver si me entiendes y cobrábamos un porqué ya ganaban mil pesetas cada uno así oye que era un dinero pues tocábamos verás tú de Jimmy Hendrix se lo tocaba alguno de los Beatles tocábamos algunos de los de los Sears de los Mustang de de cosas de esas Herman Hermings de los Rollins de los Kings de los grupos que había en aquellos tiempos como los galeotes los galeotes yo te digo versionábamos mucho pues canciones de ese tipo de 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 los Clidens y luego los galeotes tocaban mucho instrumentales tocaban muchas y además muy bien de los Adops tocaban de hay en ese disco que hay hay uno de los Adops Apache muy bien y tocaban mucho de los Relámpagos un grupete Santa Espina Andalucía tocaban muy bien estupendamente eran buenos músicos a los galeotes porque me escucharon en un festival de esos que hacía Federico Yata Carrera pues en un festival a lo mejor en los Coscas y íbamos cuatro o cinco grupos y me escucharon a mí cantar pues una de los bravos Simpati y claro con el chorro de voz que yo tenía y tal ellos se quedaron acojonados este tío de donde sale porque ellos se acostumbran a cantar a bailar llego y claro vieron a un tío que cantaba por ahí arriba y el release me dijeron ¡Este es para nosotros! y que sí me ofrecieron sí, sí no veas que salto de los quecos a los galeotes en los galeotes estábamos yo estaba de voz luego José Ramón José Ramón era el batería José Ramón era el batería Ángel Ibeas Ángel Ibeas era el teclista Rubén Valencia que es el difunto el que ha muerto ahora era el guitarra punteo Manolo Fernández era el guitarra rítmica Fernando Calvo era el que llevaba el equipo de luces porque teníamos equipo propio de luces no creas tú aquí nada más que el de los galeotes tenía unas torres con unos focos que no lo había cuando aquello y por mediación de unos teclados como un teclado de piano daba las teclas y enchufaba las luces y luego ya te digo el software era Pedro teníamos una DKV DKV propia que se la compramos a los Peñucas los del barrio vesquero la usaban para el pescado y se la compramos estaba forrada de poliéster y ahí metíamos los aparatos y camión no pagábamos porque cuando íbamos a tocar por ahí otros grupos y tal la furgoneta te llevaba un dinero y nosotros no nosotros con nuestra furgoneta nos íbamos fuimos cuando fuimos a grabar el disco a IspaVos a Madrid nos cobraron 200 pesetas con la furgoneta por dar una vuelta por Jarama por entrar al circuito de Jarama nos cobraron 200 pesetas a la vuelta a la vuelta de Madrid para acá porque es que te exigían tener carnet de músico si no te echaban del escenario vamos no podías tocar y le saqué estando en chiqui al principio de entrar en chiqui me dijeron sácate y le saqué de guitarrista he tocado algo el bajo estando cantando en chiqui fui a un concurso que hicieron en la te lo diré en la concha en la concha en la concha esa que hay en el sardinero aprovechamos un descanso de la tocata de un sábado para ir allí yo me había apuntado al concurso y entonces fueron tres compañeros de la orquesta y yo ellos me acompañaban a tocar y yo cantaba y gané gané el concurso me dieron 5.000 pesetas de aquellas la gran ocasión eso fue un viaje fallido estuve allí chupando del bote tres o cuatro días que estuve allí en televisión viendo allí en televisión en relajo para acá o para allá para un lado para otro pero ¿qué pasa? que yo había firmado un contrato con Hispavos y entonces no se admitía gente gente más o menos profesional ¿no? y yo ya te digo que estaba estaba programado ya tenía yo fecha y día para ir a cantar y no me mandaron una carta que no era como como Operación Triunfo cagadito calgadito Operación Triunfo lo mismo el que más me ha impactado fue cuando quedamos campeones de España que primero tuvimos que ir un jueves a a una clasificatoria tuvimos que ir a clasificarnos y quedamos en segundo lugar a dos a dos votos de los primeros y la final era el domingo quedábamos cinco grupos y fuimos a la final y Federico Yata Carrera que era el que llevaba todo el cotarro aquí fletó dos autobuses de gente de Santander y fueron dos autobuses allá a Gijón se hizo la final en el Parque del Piles el Parque del Piles es una sala de fiestas que creo que aún está en Gijón en la playa a una esquina como el Chiqui ahora a la esquina pues allí está el Parque del Piles y hicimos la la final y había cinco mil personas y votaba la gente ojo al dato y sacamos nosotros los que más votos quedamos campeones de España pues claro ahí van fueron varios grupos estaban los íberos fueron los los fueron varios grupos de categoría nacional pero claro no es lo mismo grabar un disco y y y y y que suene el disco a luego tener que tocarlo ahí que ahí se te notan los conejos los fallos si estás ronco si no estás ronco si subes o bajas ay ay que pasa en una grabación todo sale bonito porque lo repites 50 veces pero en directo y claro nosotros en directo teníamos un directo buenísimo y fue nos dieron 50 mil pesetas cuando aquello y la guitarra de oro y la guitarra de oro me quedé yo con ella a Rocío Durcal la acompañamos en el Coliseum en el Teatro Coliseum cuando hizo hizo una película de las muchas que hacía ella y la estrenó aquí en Santander Amor en el aire se llamaba la película y cantaba cantaba canciones con un con un con un cantante que era argentino o braille hispanoamericano un tal Palito Ortega y nosotros la acompañamos en varias canciones de la película y fue buscaron a un grupo para acompañar con los galeotes y la acompañamos era una chavala encantadora guapísima Jaime Morey en aquellos años era un cantante muy famoso le acompañamos en el Royal 70 un club se llamaba el Royal Royal 70 y estuvimos toda una tarde preparando unas canciones con él y 8 o 10 canciones porque luego tocábamos nosotros estábamos allí tocando y cantó él y luego tocábamos nosotros el baile para la gente estaba también de bote en bote fue una lástima el que el servicio militar nos truncó y luego a la vuelta del servicio militar casi todos estaban estudiando sus carreras ¿sabes? porque hay tres que son ingenieros otro aparte de ser ingeniero es abogado el otro era músico profesional vamos afinador el único afinador de pianos oficial que había en Cantabria era el pianista nuestro otro ha sido catedrático en la universidad Ibeas en fin el más tonto yo pues al chiqui al chiqui llego pues eso pues cuando los galeotes se deshicieron pues ya me tenían a mí ojeado allí porque es que los metales del chiqui el saxo el trompeta y el trombón de varas eran de la banda municipal y eran de los corimbos en todos nosotros había algunas algunas canciones los galeotes que eran de Otsis Redding y de 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 show que llamábamos cuando aquello y llevan mucha metalada y había veces que en algún festival o alguna cosa el metal de los corimbos nos acompañaba en las canciones de los canarios ponte de rodillas en algunos de los bravos ellos metían el viento y entonces cuando los galeotes se deshicieron me trincaron y me llevaron para allá y sí, sí rápidamente de de hacer un tipo de canciones que hacían los corimbos a cuando yo entré cambiaron el repertorio por completo metieron música más moderna metieron claro tenían un cantante y y entonces ese cantante yo era un todoterreno te cantaba de todo entonces hicimos otro tipo de repertorio se tocaba un pasadoble se tocaba un bolero se tocaba una samba se tocaba de eso se encargaba el batería el batería se le daba muy bien los tangos y cosas de esas los pasodobles y todo yo me hacía más como yo digo la mariconada yo me hacía lo modernito sí, sí me acuerdo de Sandokan 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 cuando aquello de la película así ¡buah! sí, sí también cambió el público ¿no? mucho el público cambió fíjate de de haber en Chiqui un domingo de haber 300 personas al cabo de cuando yo entré y se cambió el repertorio a ver 1200 en cosa de un par de meses el Chiqui se puso a tope que no había entradas bueno, había veces que no vendían más más entradas porque no cabía la gente yo estuve seguido desde el a ver desde el 71 al 87 que en el 87 en veintitantos de noviembre ese cerroche para tirar Chiqui entonces ¿qué pasa? Chiqui lo tiraron y a mí los dueños me dijeron que me haría de un grupo no los corimbos sino que me haría de un grupo para volver a Chiqui otra vez cuando harían el hotel ¿qué pasa? que el hotel tuvo unos problemas en la construcción no sé qué se tardó tres o cuatro años en hacer Chiqui y durante ese tiempo los dueños de Chiqui los hermanos Severango cogieron a traspaso un molino en Oruña el Paraíso del Paz se llamaba y claro allí daban bodas daban comidas daban fiestas y eso y precisaba una orquesta y fui yo con una orquesta yo me hice de un grupo y fui allí y estuve allí pues el tiempo que hicieron Chiqui después que hicieron Chiqui me volví con mi orquesta las que estábamos en el país me volví a Chiqui y a la sala de fiestas y se abrió como antes taquilla los sábados los domingos y tal y se ponía aquello otra vez de bote en bote yo al Chiqui le vi estar a tope a tope a tope y también le vi ir bajando 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 hasta que hasta que había doscientas personas muchos domingos ¿comprendes? de haber claro en un periodo de muchos años la gente se repartía más iba menos al baile empezaron luego pues mil cosas diferentes otro tipo de fiestas y luego también te digo que yo allí en el periplo ese que he estado de tantos años he visto chavales que se han enamorado en Chiqui se han casado en Chiqui y luego he tocado en el Chiqui la boda de los hijos 24 años fíjate tú si si da para todo eso que es una historia pues mi carrera musical pues la he parado no sé la paré la paré cuando me separé no la paré la tuve que parar y entonces pues ahí se quedó la cosa se quedó la cosa fría y luego cuando he vuelto a cantar otra vez es cuando ya he podido cantar y me hice con un grupete con versión se llamaba el grupo y tocábamos mucho bodas y eso ¿sabes? bodas que son muy fáciles de tocar pagan bien y cantas hora y media llegas te pliegas cobras y te vas ¿cuándo hay que volver? la semana que viene venga y en ese plan versión o millenium tocábamos tocábamos mucho el millenium en el palacio del mar las bodas pues hombre José me llamó una vez en cierta ocasión una llamada de teléfono oye soy José y tal de amantes musicales José y te quedas un poco ah sí hombre sí hombre joder el amigo de Dani de Dani que murió hace dos años que se era un fans de los galeotes terrible sí hombre sí tal oye mira que quiero hacer un programa primero era de radio en navidades un programa con la gente de tal y bueno pues bueno y me fui a Torralavega y estuvimos allí ellos tenían la emisora en radio OIT OIT sí ODI que venden lotería y cosas así allí fuimos y estuvimos varios de varios grupos de Torralavega cantando cantamos feliz navidad ya sabes bueno y otro día me llama eso lo hicimos dos o tres años y otro día me llama oye Vicente mira que que he estado en Madrid viendo un festival de grupos de aquellos y tal y quiero yo aquí hacer algo semejante y tal y yo bueno pues oye cuenta conmigo ¿qué tal si quedamos en Santander en tal sitio pues algún grupo de Santander de aquellos y tal pues bien vale y acudió Bolívar acudió Fernando el técnico nuestro el de las luces yo de los vándalos de los de varios grupos de ya todos cargados de años claro y nos el programa ese de hacer un festival para tal y cual digo el problema es la gente ¿dónde encuentro yo ahora los galetes? el uno en Madrid el otro en Valencia el otro no sé dónde el caso es que cogíamos teléfono para aquí para allá para un lado para otro y que nos volvimos a juntar no todos pero casi pues empezamos a ensayar pues empezamos a ensayar y empezamos a ensayar en un teatro que nos dejaron en Orejo al lado de Solares y empezamos con el Black is Black de los de los grabos y otra 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 de dos o tres canciones había que tocar tres canciones y las machacamos esas y salían bien y fuimos al festival a tocar y nos dejaron para los últimos para cierre ¿sabes? digo cómo se nota todavía la categoría y nos dejaron para el cierre tocaron unos tocaron otros tocaron otros y nosotros tocamos al final y salió también la cosa de que se programó otro festival para para el Palacio de Festivales que es eso todo eso que tiene está grabado y hay no las mismas canciones otras y también presentamos otras canciones muy bien también pero entonces en el 17 dijimos nosotros los que oye sale bien seguimos no teníamos económicamente problema ninguno todos teníamos vehículo y todos teníamos ya los críos bien grandes seguimos seguimos y seguimos y hemos terminado cuando lo hemos deshecho pues 55 o 60 canciones teníamos de aquellas de las que tocábamos no te quedas que hemos sacado alguna alguna nueva o de grupos de ahora no no de las que teníamos de antes de las que sonaban ahí tienen la grabación esas son 26 temas de muchos en español ya antes las cantabas en inglés chapurriado pero luego en español casi todas con gratulación y todo porque oye para que la gente lo entienda mejor no lo entendemos ni nosotros cuando lo cantas en inglés de garrafón ¿qué quieres que te diga? me ha gustado siempre cantar lo que pasa que ahora ya pues se marchó ese hombre y ya no te vas a meter a otro grupo ni a meter podíamos haber metido otra guitarra pero claro no era Rubén ya porque es que Rubén aparte de tocar muy bien la guitarra cantaba muy bien también me hacía a mí todas las segundas voces y era un tío que también sabía de música sabía tocar el piano y era el director del coro de no sé dónde era un músico y faltó y ya no mira señores es el momento de quedarnos en casa y así ha sido me han hecho varios homenajes aquí me hicieron el este de que me hicieron aquí en las anclas es de una hablemos de una peña que data de de 40 o 50 años muy muy que se llaman los amigos de la Fuentuca la Fuentuca es la fuente que tenemos aquí abajo aquí abajo del parque que esa fuente data de 1800 y pico esa fuente es una fuente muy popular en este pueblo porque todo el mundo ha bebido todo el mundo que ha sido aquí ha bebido agua de ahí es un agua que viene yo creo que viene de las de las minas porque sabe sabe o sabía a hierro pero a hierro a hierro la prueba tiene es que la pileta donde se bebía luego se quedaba todo de de color de color amarillento del hierro y al lado al lado hay un resbalizo que aún existe el resbalizo le hemos llamado los del pueblo de antaño mi padre y mi madre fíjate que ya tendrían 100 110 años han pasado el culo por el resbalizo y las piedras son derechas pero ya tienen la comba de tanto como las como las de la puerta del sol de Madrid que están descansadas así está ahí de pasarle el culo la gente del pueblo está tiene está así resbalizada y hoy en día yo bajo y a lo mejor un día es el culo por ahí sí sí es un cacho como de aquí donde estáis vosotros que baja la gente y está ahí ahí mismo bueno pues la peña esa se llama la fuentuca y entonces pues todos los años hacen o manejean a uno del pueblo tiene que les cogen entre varias personas pues tiene que ser del pueblo tiene que tener don de gentes ser buena persona en fin tener ciertas cosas que no tienen los demás entonces es como hacerte como como hijo adoptivo del pueblo ¿sabes? en menor escala pero te distinguen como y el que a mí me hayan hecho eso para mí es un orgullo ¿entendés? siendo de aquí y habiéndose fijado en mí para una cosa de estas pues oye pues la música ha sido media vida para mí porque siempre he sido un cascabel un tío muy muy ameno muy alegre y a mí la música pues me hace vivir ¿qué quieres que te diga? yo quiero estar alegre siempre sí, sí haberla vivido haberla vivido como la he vivido yo no me he privado de nada he cazado sigo cazando que yo mi primer jabalí le maté a los 16 años y el último le he matado este año o sea que llevo 58 años de jabalinero por ahí por esos montes de Dios y me gusta y el día que me falte pues lo voy a echar mucho en falta pero no me queda más remedio que reconocer que si cuando ya no se puede no se puede y la pesca pues la de la mar ya la he dejado y la de aún sigo con el río y con los cangrejos y cosas de esas pero también tendré que que hago unas grandes pescas de cangrejos llevo años de 400 kilos de cangrejos para regalarlos todos porque en mi casa no los comen nada más que mi mujer y no muchos y el resto los regalo todos fíjate llegas aquí al pueblo con 40 kilos de cangrejos unos pati otros pati otros pati otros pati hasta que se acaban pero la semana que viene es igual y otros pati pero como me lo paso yo en el río no se lo pasa a nadie que es por lo que yo voy porque me gusta y la salud que me aguante como pueda a ver si tengo la suerte de ser tan longevo como fueron mi madre y mis tías que murieron a los 90 y tantos ya te digo me gustaría morir como mi padre no dar que hacer y acostarme un día como él que habíamos quedado para ir a pescar y a las tantas de la mañana me llamaron que se había muerto mi padre y yo me lo contomé como mi padre ya habíamos quedado hemos quedado mañana para ir a pescar fíjate lo que pensaba yo y el hombre se acostó y no se levantó feliz así me gustaría y dejar pues eso un buen legado la vida hay que contarla y hay que decir lo que ha sido la vida para cada cual a unos les pinta mejor a otros les pinta peor a mí me ha pintado como os lo he contado ahí os queda el testimonio de Vicente un nombre sencillo nombre del pueblo sí, sí sí